Hoy Minera Panamá publica de que ya recibieron comunicación formal de parte del Ministerio de Comercio e Industrias para finalizar las operaciones en la MISI. Feliz Día de la Madre a todas las madres bellas y hermosas luchadoras de Panamá, les mando un abrazo. Muy temprano recibimos esta comunicación de parte de Cobre Panamá en donde indican de que después del fallo de la Corte Suprema de Justicia y de una comunicación formal del MISI de finalizar las operaciones de extracción y procesamiento, beneficio, transporte, exportación y comercialización así como las actividades mineras en general y tomar las medidas de posesión necesarias ellos pasaron entonces a solicitar la terminación de contratos de más de 4.000 colaboradores esto por causas justificadas como lo indica pues el numeral C del artículo 213 del Código de Trabajo también indica que van a hacer un programa de retiro voluntario por el otro lado o sea los mutuos acuerdos que bueno dijeron que querían esta opción y es muy importante que entendamos de que hay empleados que se tienen que quedar para mantener las medidas de seguridad y las instalaciones y evitar que se produzca una catástrofe ambiental recordemos que esto no es que la mina se cierre y todo se va y eso queda así tirado eso no puede ser así tenemos que empezar a dejar de mirar todo solamente así no, esto es un tema mucho más complejo, mucho más complicado me gustaría saber cuál es el plan del gobierno nacional en cuánto tiempo se va a cerrar la mina, qué se necesita, qué trabajadores tienen que estar porque la verdad es un tema delicado, esto no se puede quedar así abierto y los que vienen aquí no, pero es que todos se tienen que ir no señores, no todos se tienen que ir de igual manera sigo pensando de por qué nos enteramos de esta comunicación formal por medio de cobre y no por el Ministerio de Comercio e Industria como siempre el gobiernito dando a entender de que no le importa lo que piense ninguno de los ciudadanos panameños sí Gracias.